Billig quiere quedarse en Gijón y para ello su representante ya negocia con el Sporting la renovación del Corat. Estamos en ellos, estamos en ellos y bueno, espero en breve renovar. Mi representante está constantemente hablando con el club y a ver qué ocurre, espero en breve. Estoy en ellos de renovar y te digo, ahora solo depende de Sporting cuánto va a ser. En lo deportivo, Michel ha regresado a Mareo tras haber superado la gripe que le mantuvo ayer en la cama. El centrocampista está recuperado y ha realizado carrera continua junto a Luis Morán que sufre molestias. Gerard ha tenido que abandonar el entrenamiento antes de lo previsto por un problema en su muslo derecho. Por su parte, Gregorio ha lamentado el penalti que cometió frente al Mallorca. Tengo que olvidar porque son cosas que son para olvidar. Pero bueno, yo tengo que asumir que fue un error grave que podía penalizar al equipo. Pero bueno, son cosas que acontece. Para mí es la primera vez que acontece conmigo. Pero bueno, no tengo que colibrar, tengo que pensar porque la próxima vez no puedo hacer lo mismo. Pero bueno, solo se pasa con nosotros que estamos en el campo y somos jugadores, somos humanos y podemos errar. Por otro lado, la trayectoria del club se ha plasmado en viñetas. En Mareo se ha presentado Sporting, la historia en cómic de un sentimiento. Está en la venta en la boutique de club o en la tienda online de su página web.